Ahora, al fin, los municipios usan la tecnología para velar por la seguridad de los vecinos. Estas imágenes no son recreaciones, ni una escena de acción de alguna película. No se trata de ficción, es la vida misma, captada por cientos de cámaras de seguridad en tiempo real. Lima decidió seguir el ejemplo de las metrópolis más importantes del planeta y hoy son cada vez más los ojos electrónicos capaces de captar indignantes robos, dramáticos choques, alucinantes persecuciones policiales, enfrentamientos con bandas armadas, atropellos, batallas campales y hasta ladronzuelos que creían estar escapando de la ley. sin saber que ya habían sido ampallados por un vigilante que todo lo ve, incluso hasta fantasmas. Ahora estamos captando hasta fantasmas. Así que, a partir de este momento, tenga mucho cuidado con lo que hace y sonría, porque lo pueden estar enfocando. La aparición de cámaras de seguridad en las ciudades más importantes de Europa se ha convertido en el principal elemento de disuasión contra la delincuencia. Por ejemplo, solo en el Reino Unido existen 4.200.000 cámaras de videovigilancia. En Londres, su capital, funcionan 500.000 cámaras de seguridad. Y según las estadísticas que arrojan los medios británicos, cada inglés es registrado por estas cámaras no menos de 30 veces al día. En Lima, la aplicación de estos ojos electrónicos con ángulos de movimiento de 180 grados y más de 300 metros de alcance está logrando, día a día, una notoria disminución de hechos delictivos. Distritos como Miraflores, Surcos, San Isidro, Pueblo Libre, Callao y Ventanilla están siendo testigos del poder de estos espías, vigilantes las 24 horas del año. Se han intervenido en el momento de efectuarse el acto delictivo más de 385 casos. O sea, estamos hablando que gracias a este sistema de videovigilancia hemos logrado no solamente aplicar un sistema disuasivo en los delincuentes, sino que en los delincuentes más avesados hemos logrado actuar de manera inmediata y que este sistema permita que se convierta en evidencia para mañana más tarde estas personas sean juzgadas y sentenciadas como corresponde por el delito que cometen. Por ejemplo, Miraflores cuenta con este sistema desde hace 3 años y medio y con sus 43 cámaras de vigilancia ya suma muchos éxitos como la captura de la peligrosa banda colombiana de Los Marcas pues fue justo una de estas cámaras de seguridad la que captó el momento preciso en que dos de ellos se desplazaban a toda velocidad en una moto por la avenida Ricardo Palma y luego de robar 30 mil dólares a un empresario saliendo de un banco los colombianos eran perseguidos por el serenazo del distrito y la policía el piloto perdió el control de la motocicleta despistándose contra el sardinero su secuaz no tuvo reparo sin sacar un arma de fuego y disparar a los serenos mientras su compañero se recomponía para seguir la fuga lo que jamás imaginaron estos avesados delincuentes es que una cámara los estaba grabando uno de nuestros serenos fue amenazado con un arma lo que lógicamente no permitió que se realice la captura pero las cámaras captaron la cara de la persona nosotros entregamos a la policía nacional esta toma luego de ello aproximadamente 15 días se produjo la captura de este delincuente hasta hace muy poco tiempo nuestro querido Callao era presa fácil de los carteristas y aspirantes a ladrones y decimos que era porque desde que se instalaron esos ojos de visión perfecta los amantes de lo ajeno han caído una y otra vez haciendo el ridículo frente a las cámaras son ojos 20 sobre 20 o sea no tienen ni biopía ni estigmatismo por lo tanto ven muy bien de cerca y de lejos y eso nos permite controlar los puntos más difíciles del caído observe a este tipo arranchando un bolso en la avenida universitaria celebra su hazaña corre unos pasos luego baja la velocidad todos lo miran nadie hace nada pero su hazaña le duró exactamente 26 segundos porque los serenos ya habían sido advertidos del robo y la posición del delincuente gracias a la cámara este otro es aún mucho más abusivo golpea descaradamente a su víctima a plena luz del día para robarle una bicicleta que ni siquiera sabe manejar este jovencito creía que su plan había sido perfecto como siempre pero esta vez un ojo chalaco estaba mirando y siguiéndolo atentamente en cada pedaleada él miraba atrás y claro no veía a nadie pero este inocente ratero aprendería en la práctica que en el callao hay un ojo que todo lo ve serenazgo aparece fantasmalmente y lo reduce en segundos siempre cercano a una cámara hay una móvil del serenazo que coordinado con la policía nacional actúa en el momento oportuno pero si las imágenes que acaba de ver protagonizadas por estos delincuentes bien podrían candidatear a un programa de bloopers lo que verá a continuación es aún más increíble y recibe con ustedes el video favorito de la central de seguridad ciudadana de Miraflores el escape del gato son cerca de las 7 de la mañana y serenazgo recibe una llamada que les advierte de un posible robo en una vivienda ubicada en la cuadra 30 de la avenida Benavides mientras los serenos ingresan a la casa el astuto ladrón con una innata agilidad mezcla de gusano y felino empieza a deslizarse a la vivienda contigua los serenos no podían advertir sus movimientos pero la cámara de seguridad sí el ratero seguía avanzando gusaneando en una azotea saltando en otra como un gato y después de creerse que burló a la ley se echa detrás de un tanque esperando que los serenos desaparezcan frustrados mientras tanto la cámara jugaba con su rostro intentando reconocerlo y no permitir una posible fuga él en cambio descansaba tranquilo estos se van a cansar de buscarme tal vez pensaba la central ya le avisó a su personal que el ladrón está a tres casas de la vivienda intervenida y fueron por él la espera de este ladronzuelo ingenuo terminó así con su fácil captura hasta el día de hoy el gato se debe estar preguntando ¿cómo lo vieron? San Isidro también tiene a sus angelitos como este que aprovecha la oscuridad para robar una llanta jura que nadie lo ve es más apenas observa venir un auto se hace loco y se pone a dar unos pasos como cualquier transeúnte luego que el vehículo pasa vuelve a lo suyo seguir robando la llanta segundos después observa que se acerca una patrulla y claro como piensa que no hay forma que lo hayan visto se hace el desentendido no intenta correr solo camina un poco lo que no podía imaginar es que la policía gracias a la cámara de seguridad ya estaba advertida sobre lo que hacía y un oficial baja de su unidad para acercársele y tranquilamente decirle estás arrestado antes de que pueda hacer algo ya tenía a varios policías encima lo mismo le pasó a este tipo que oculto detrás de este kiosco observaba si alguien lo estaba viendo y aprovechando la noche lo forcejeaba en pocos minutos el personal de serenazgo lo intervenía otra vez gracias al ojo de una cámara ¿y qué le parece esta escena en el mismo distrito San Isidrino? un hombre al parecer con unas copas de más se había estacionado para dormir un poco en su camioneta minutos después aparece un taxi modelo Station Vagon que se ubica a su costado ¿es acaso este taxista un buen samaritano? ¿este conductor está preocupado por la salud de este hombre? pues no se acaba de bajar exclusivamente para robar las cosas que pudo